Como se le dice un corazón Que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Es como apagar un solo golpe a las estrellas Si desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero de qué me sirve amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Tú pones mi mundo al revés Camino por las calles, hablo solo todo el día Porque estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde En medio de este infierno encontré por fin algo que me transporta Es algo que me hace dependiente Pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus manos cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus manos cuando con ternura me dicen te quiero En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus manos cuando con ternura me dicen te quiero Música Me fui a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así, vida mía no me explicó Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero perderte Perdóname, perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida, mi verdadero amor Música Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida, mi verdadero amor 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 Yres mi vida, mi verdadero amor Yo viqué traición del amor que ya envió Pero el que tuvo, él sabe el daño que causé Por querer ser mejor en las cosas del amor Darme cuenta, medir, del error que cometí Se marchó en el tren de las diez Para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Y mi amor se quedó como un tonto en soledad La de mí, yo no sé Que hoy me quieren ver mi mar Para olvidar a esa mujer Que hoy la extraño más y más Se marchó en el tren de las diez Para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Para no volver jamás Como se le dice en coraje Que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Es como apagar de un solo golpe las estrellas Desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero de qué me sirve amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloré en silencio Que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Tú pones mi mundo al revés Camino por las calles Camino por las calles, hablo solo todo el día Que estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde En medio de este infierno encontré por fin algo que me transporta Es algo que me hace dependiente pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me lleva hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a tus manos cuando con 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 Adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios Cuando con ternura me dicen te quiero, adicto a ti Música Me fui a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así, vida mía no me explicó Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero perderte Perdóname, perdóname, sin ti no viviría Eres vida mía, mi verdadero amor Perdóname, perdóname, sin ti no viviría Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdóname, 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 perdóname Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Mi verdadero amor El amor que ya vivió Pero el que tú me hizo ver El daño que me causé Por querer ser mejor En las cosas del amor Darme cuenta me vi Del error que cometí Se marchó En el tren Para no volver jamás Y mi amor Se quedó Con tanto en soledad La de ti Yo no sé Y hoy me quiero envenenar Para olvidar A esa mujer Que hoy le extraño Que hoy le extraño Más y más Se marchó Se marchó En el tren De las diez Para no volver jamás Y lloré Y lloré Al pensar Que no volver jamás Se marchó Se marchó En el tren Para no volver jamás Para no volver jamás Para no volver jamás Verás De las diez Te partner Se marchó Comparse Tom international Gracias por ver el video. 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 Teniéndote a ti. Queriendote así.